La silla de auto convertible Advocate ClickTight de Britax es simplemente nuestra mejor silla convertible hasta el momento. Con el revolucionario sistema de instalación ClickTight, ahora cualquiera puede instalar una silla de auto con seguridad y confianza. Con solo abrochar el cinturón de seguridad, simplemente abra el panel frontal de la silla. Pase el cinturón de seguridad a través de la ruta del cinturón. Abroche el cinturón de seguridad y cierre el panel de la silla para tener una instalación correcta siempre. Con nuestra exclusiva tecnología SafeCell, un sistema integrado con componentes de seguridad que trabajan en conjunto para proteger a su hijo más allá de los estándares federales de seguridad. Con tres capas de protección lateral, logramos el más alto nivel de protección de impacto lateral, ofreciendo protección profunda, un reposacabezas con absorción de impacto y capas externas que desvían la energía del impacto lejos de su hijo. El Advocate ClickTight incluye un arnés de ajuste rápido con 14 posiciones y una hebilla de dos posiciones, haciendo más sencillo un ajuste seguro y cómodo de acuerdo al crecimiento de su hijo. Y el indicador de ajuste del arnés Click & Save deja de lado las dudas dejando un ajuste perfecto. Nuestras siete posiciones de reclinación con indicación de nivel automático asegura que el ángulo de la silla sea el adecuado y que su hijo esté cómodo. Con el mejor diseño de su clase, la silla convertible Advocate ClickTight ofrece lo mejor en protección y confianza.